¿Qué es lo que está necesitando con más urgencia y cómo puede hacer la gente que los está escuchando en este momento para ayudar a tu esposa? Me siento la necesidad de pedir relaciones y colaboración. Tengo que tener una prótesis que está alrededor de dos millones. Todo varía ahí en esos números. Más que nada pedirle a la gente que necesito de corazón orar, pedir por ella. Y una vez que salga todo esto, agradecerle a todo. Siento el apoyo de toda la gente. ¿Ya están recibiendo ayuda por parte de las personas? Sí, sí, sí. La gente está colaborando. Está colaborando bastante. Está colaborando la gente. Gracias a Dios y a todos los sanjuaninos. En realidad a todo el mundo. No todo el mundo. Yo sé que están conmigo y están colaborando de todas formas. Iván, ¿qué podés comentarnos? ¿Qué te has enterado, digamos, en detalle de cómo ocurrió este siniestro? Bueno, el tema de lo que pasó en sí. Eso está en investigación, ¿no? Cómo fue el accidente. Lo que puedo decir es que, bueno, se encontraban viajando. Mi señora viajaba con un papá, con un parentito de hockey, mi hijo, que estaba viajando a Pinchales. Bueno, en la madrugada, a ver, a las 9 y 20 de la mañana del día jueves, fue el siniestro. Ella salió a despedir así de la camioneta con múltiples golpes. Gracias, digamos.